Este viernes ya iniciando el fin de semana y por supuesto con bastante información. Échele ganas, no se me achicopale, aquí lo acompañamos con las noticias, con lo mejor de la información. Mire, parte de lo que le vamos a estar presentando en unos momentos más, pues están investigando la muerte de dos reos en el cerezo de Aquiles Cerdán, que fue lo que ocurrió. Ya la Fiscalía General del Estado tiene una postura al respecto. Y bueno, esta persona que tiene usted en pantalla fue detenido por maltrato infantil por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Le vamos a decir en dónde ocurrió esto y precisamente quién denunció a esta persona. Está ya el Instituto Mexicano del Seguro Social viendo la situación de estas personas, estos enfermeros especialistas que se manifestaron el día de ayer. Traen por ahí un conflicto con la Universidad Autónoma de Chihuahua. Por supuesto, tenemos la información a detalle. Y bueno, tendremos temas también relacionados con la educación, la deserción escolar que va en incremento allá en el municipio de Cuauhtémoc por este tema de la pandemia y de la educación a distancia. Estaremos también dándole a conocer detalles de la contaminación del aire y lo que se va a hacer por allá en Rancho Anaprae. Viene un proyecto ambicioso e interesante. Y por supuesto, le tenemos todos los datos al respecto. Así iniciamos, Aarón. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Viernes, el mejor día de la semana. Qué bueno que está con nosotros. Qué bueno que nos acompaña. Bienvenidos. Es un placer saludarles esta mañana. Muy agradable el clima esta mañana. No sé cuánto nos va a durar, pero de esto nos va a hablar ahorita, Adrianita, en un momento. Gracias. A partir de aquí y hasta las 9 de la mañana, lo esperamos. Quédese aquí con nosotros porque hay mucho que informar y sobre todo la importancia sobre el regreso a clases esta próxima semana. Pero bueno, de esto le vamos a informar más adelante. Oye, Aarón, ¿no viste el correo? No vi el correo, no me viene de rosa. Los colores que nos tocaban para hoy. Traigo una corbata rosa en el carro. Y pues bueno. Se te pasó. Pero mira, vamos a ver, Adrianita Gómez, ¿qué te parece? Sí, muy bonitas las 12 esta mañana. Muy guapas mis compañeras. Como siempre, a toda la gente de cabina, a la gente que está detrás de cámaras, la gente que está en la calle, allá arriba, allá arriba en el cerro. Muchísimas gracias.